4 equipos y solo uno será el ganador Gordon y Ryan vs Henry y Salty Vamos, vamos, vamos Les deseamos buena suerte a las locomotoras Las locomotoras están terminando el primer tramo Y Gordon y Henry toman la aposta Gordon ha sacado ventaja a su oponente ¿Será capaz Henry de pasarlo? La última curva antes de la meta Y el equipo de Gordon y Ryan ganan la carrera Los siguientes competidores son James y Gator vs Thomas y Percy ¿Listos? ¡Fuera! La primera sección se termina casi igualada Es una intrigante carrera ¿Quién ganará? Las locomotoras se aproximan a la meta Y... Thomas termina primero Y le da la victoria a su equipo Ahora tenemos la carrera final de este round Thomas y Percy vs Gordon y Ryan Vamos a hacer barras a nuestras locomotoras favoritas ¿A quién le haces barra tú? Escríbenos en la cajita de comentarios Las locomotoras han terminado el primer tramo de la pista Y vemos que el equipo de Thomas y Percy Están en ventaja ¡Dale Thomas! Tomás usa tu vapor Vamos, vamos, vamos ¡Dale Thomas! Y... Ha dejado atrás a Gordon y Thomas Se lleva la victoria para su equipo ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Tomas y Percy! ¡Hoy son absolutamente los mejores! ¡Hoy hemos visto una carrera no muy grande! ¡Pero muy cautivadora! Dale me gusta si te gustó este video Compártelo con tus amiguitos Y suscríbete a nuestro canal Si aún no lo has hecho ¡Pincha la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos!